¡Levantemos la mano derecha! Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución, ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así me quieren, que Dios lo premien, si no, que os condenen. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!